Aquel paraguayo que gusta del fútbol, ¿cómo no va a ponderar que el Olimpia haya sido el contendor de esos equipos tan poderosos? Es de primer mundo. Un equipo paraguayo con la franja negra al pecho era el que estaba ahí por esa fuerza y tenacidad de su presidente Osvaldo Domínguez Vip que perseguía triunfos, que perseguía glorias, que perseguía hazañas y conquistaba triunfos, metas, glorias, hazañas. Le decían al tigre, otros le decían el rata, otros le decían presidente. Era la misma persona. Era aquel que se vestía un día totalmente de blanco, su zapato, su media, su pantalón, su camisa blanca. Era aquel que un día se iba al estadio totalmente de negro, totalmente de azul. o en algún momento dado, en alusión al partido colorado, llegaba con una camisa roja, con un pantalón blanco y con un zapato blanco. Ese era Osvaldo Domínguez Vip. su caminar firme, seguro, transmitía la fuerza de la victoria. Y si por ahí el Olimpia perdía, él era el primero que buscaba que el equipo se reponga lo más rápido posible. petardos. Despidiendo al gran Ujualdo. Es la demostración de cariño que se merece este señor. Es la demostración más afectuosa en su último viaje. Está llegando a los aleros. Está llegando a los aleros. Y a partir de este momento voy a simular un relato deportivo. Atención, Paraguay Deportivo. Es domingo, querido Osvaldo. Tantas veces fuiste a la cancha, querido Osvaldo. Tantas veces saliste a la pista del Defensores en frente de tu Olimpia, querido. Es domingo, querido Osvaldo. Y qué sentimiento en el día de hoy. Es domingo también, querido Osvaldo. Y estamos haciendo para vos el viaje a la eternidad con la evocación perenne. llena de gratitud, llena de agradecimientos, querido Osvaldo, Domínguez, Dib. Estás por ingresar en el túnel de la eternidad y vas a quedar enclavado ahí en tu lugar de trabajo de los últimos tiempos para que todos sigan recordándote de la manera como vos quisiste que se te recuerde siempre. Con alegría, con fervor, con cánticos. Así como vos mismo impulsabas los cánticos de la hinchada del Olimpia en los domingos del fútbol. Es domingo, querido Osvaldo, y vas camino y estás quedando en la capilla donde ya salió a tu encuentro tu señor padre, don Julio Domínguez. Donde ya salió a tu encuentro tu señora madre, doña Emilia VIP. Ahí también me supongo que te está tendiendo el abrazo tu querido hermano HDD. Me supongo que en la fila está Luis Alberto Cubilla. Me supongo que en la fila está Aurelio González. Entiendo que Marquitos de Briggs te está cantando todas las músicas de la Olimpia, la sonrisa de tantos dirigentes que ya habían tomado el viaje eterno, en este momento te reciben, te vuelven a mirar el rostro y seguramente te dicen presidente bienvenido. Desde ahora en adelante querido Osvaldo, hoy es domingo. Fueron tantos domingos donde vos saliste a la cancha en frente de tu Olimpia buscando los triunfos. Desde hoy querido Osvaldo, habiendo ganado tantas estrellas para impregnarlas en las banderas de la Olimpia, hoy eres una estrella que ha de brillar junto a las siete cabrillas. Hoy te vas pero te quedas. Hoy regresas a la morada celestial pero de este viaje que vos hiciste nos agarramos todos tomando tu fe de triunfo y creyendo en más logros deportivos. Seguramente querido Osvaldo doña Peggy no tendrá consuelo. Seguramente querido Osvaldo Alejandro, Cristian, Julio, Emilio, las hijas, los nietos, los bisnietos lloran tu partida pero te recuerdan con amor y cariño. Y ese pueblo de la Olimpia querido Osvaldo hoy es domingo tantas veces te fuiste a la cancha vestido de gentleman para poder inculcar a los jugadores que en el Olimpia no importa ser segundo que era ser mejor tercero si no se podía ser primero. Hoy es domingo querido Osvaldo y te vas para siempre pero te quedas para siempre. El pueblo deportivo de la Olimpia y todos te rinden admiración te recuerdan con respeto te agradecen con el corazón estremecido y muchos tendrán un nudo en la garganta pero sinceramente querido y gran Osvaldo Domínguez Dib dale consuelo a tus familiares ilumina al fútbol paraguayo para que consiga más logros y a la Olimpia de tus amores desde allá arriba junto a los grandes quienes están ahí contigo de ahora en más vos haciéndole compañía y ellos haciéndote compañía a vos ustedes que tanto han hecho logros y conquistas para la Olimpia muéstrenle otros caminos de éxitos otros caminos de gloria pasen tu tumba querido Osvaldo que brille para ti la luz perpetua y que descanses en paz y que descanses